Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, por eso la empresa de servicios públicos Acuaterra realiza diferentes actividades que promueven el cuidado de la tierra. Desde el 3 de junio hasta el próximo sábado 6 del presente mes se celebrará en nuestro municipio la Semana Ambiental en base al Día Mundial del Medio Ambiente convocado por la Organización de las Naciones Unidas. Durante ese lapso de tiempo se realizarán diferentes actividades tendientes a la conservación de nuestros ecosistemas. En este año 2020 el foco del Día Mundial del Medio Ambiente está en la biodiversidad, ya vemos como es tan importante esa relación que existe entre las personas, la naturaleza, el agua, el aire, entonces en este 2020 está muy focalizado en el tema de la biodiversidad y por eso el municipio de Guarne quiere alinearse con esa convocatoria mundial y nuestro tema en este año será Guarne Biodiversa. Diferentes actividades como una transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Acuaterra, talleres de implementación de huertas caseras y separación de residuos en el hogar harán parte de esta Semana Ambiental, asimismo como un concurso de fotografía con temática de fauna, flora y agua en donde los guarneños podrán mostrar fotografías alusivas al medio ambiente con la posibilidad de ganar un premio. Los estamos invitando para que se unan, nos busquen en las redes sociales, encuentren las bases del concurso, todos, todos anímense. La idea es permanecer en modo cuidado medio ambiente porque no se trata solamente de un día en especial, se trata de todos los días en el año, entonces nuestra invitación es a hacer un uso racional del agua, hacer un uso racional de la energía, a presentar adecuadamente los residuos sólidos, a disponerlos, a entregárselos a la empresa en los horarios y las frecuencias establecidas. La invitación es a tener un constante cuidado con el medio ambiente, cuidarlo y respetarlo, hacer la separación de residuos desde la fuente y disponerlos de manera adecuada, al igual que cuidar las fuentes hídricas y nuestras tierras que tanto valor tienen para la comunidad.